No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no seas pendejo. Ay, príncipe, ¿estás llorando? No, 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 no. ¿Ya viste a tu atlas, campeón? ¡Ay, no, mami! Una cosa más en tu vida. Puta madre. Ay, casi se la paro, ¿no? ¡Qué chico! No seas tendejo. Puta madre. Ay, tu papá va a estar feliz. Ay, Dios mío, amor. ¡Qué chico! Y tengo hasta máscara, ¿eh? Igual me la pongo. Tengo máscara de costa. No. Tengo máscara de costa. lam ni vida. Vest many. Porque. Vestoy. Puede.